ha llegado Rusia y Alemania a pedirles a las empresas que tienen en monopolio las cuatro empresas que tienen el 90% en monopolio en España oye pues te compro tu empresa Iberdrola o otros hay otros tres más y dice no, ¿sabes por qué no las vendemos los privados? porque nosotros perdemos la seguridad nacional de nuestro país pero estos bendigos si quieren venir a quitarnos nuestra seguridad nacional eso ahí se los pongo al para que lo analicen y dicen no, no puede ser